He hecho una prueba en la app de Microbit que va a sumar el número 2 con el número 3 y con el A y el B suma 5. Lo que hace ahora desde la app es pasarlo a la Microbit y lo hace a través de un código que hay que apretar el botón A, B y el Reset, soltar el Reset y entonces es cuando sale el código que tengo en pantalla configurado. Una vez que hace la conexión pasa el programa que acabo de crear, cuesta poquito normalmente, y ahora tengo ya, en cuanto dice Flashing Successful, tengo la app pasar al programa. Lo que voy a hacer es sumar 3 en una variable, 4 en otra y la suma de las dos es 7. Ahora lo reseteo el programa haciéndole un Shake, ahora va a sumar 5 en una variable, suma 2 en la otra y la suma de las dos es 7.